lo voy a llevar a que muchos recuerden los que somos de aquí de eeuu lo voy a llevar a que recuerden a ver si ustedes en sus en su círculo familiar un día tuvieron una cocina hornilla decía mi papá como esa miren qué belleza de espacio tiene esta casa pero aquí tenemos un problema porque se nos ha inundado de monte y ese monte pues la verdad no se ve bonita y ahorita estamos esperando que vengan a limpiarla esto es una casa muy preciosa de verdad que sí para los que anhelamos casa bueno yo ya tengo la mía pero para los que anhelan una casa esta área aquí en minnesota tiene sólo casas preciosas como están viendo esta le hice le grabé el vídeo anterior lleva la fachada de enfrente lo puede la pueden ver y en este vídeo le voy a traer la fachada de atrás tiene este pequeño deck donde tú puedes poner tu mesa y tu barbecue tu parrilla para hacer tu asado de carne en familia y aparte de eso estas personas tenían una mentalidad como decimos nosotros bonita porque tenían esto ve que tal vez les recuerda les recordaba en los antes pasados como decir sus familiares sus antes si sus antes pasados porque esto pues la verdad yo no pude disfrutarlo en mi país vamos a decir de donde son mis raíces porque yo no voy a decir que soy del salvador cuando no conozco el hecho que nací allá no quiere decir que yo soy de allá de allá son los que viven allá para mí ese es mi forma de pensar porque si yo te digo soy del salvador y tú me preguntas de qué parte pues yo no te voy a responder porque sólo sé que nací en chalatenango eso es todo lo que yo puedo responder en un caso de que me pregunten de qué parte del salvador eres entonces aquí nada compartiendo con ustedes esta fachada de esta casa hermosa porque la verdad es que si está linda está linda para las personas que andan buscando una casa donde quieran vivir su vida pasar su vejez llegar a viejito decimos verdad entonces pues qué más les traigo acá en este vídeo otra ya me relajé un poquito porque ya platiqué con ustedes un poco lo que está haciendo esta vida ridícula que no basta con meterse con la gente mayor porque la verdad de las cosas que se metió conmigo a mí me usó y saben cuál fue la primera calumnia porque ustedes están escuchando el vídeo anterior donde yo les vengo hablando de las calumnias que ha metido aries la primera calumnia que esa vieja inventó fue una muerte y en mi canal vino a publicar la mentira que la mujer caroline estaba muerta y eran puras mentiras por eso yo les estoy diciendo esta vieja lamentablemente porque soy vieja pero no soy igual puedo decirle vieja ridícula se pasó porque ella viene viene putear me a mí viene putear a noti rancho viene putear a don epifanio viene putear a la vaca viene putear a la que ahora son amigas que es la piraña viene viene putear a la pronta que ahora son amigas también miren qué lindas jamás mi gente y yo les aseguro y les contraseguro que ese tipo de gente no van conmigo a mí a mí no me hacen traiciones a mí de mí no me usan y voy a terminar de amigas con ellas prefiero tener un montón de vacas un montón de marranos un montón de caballos y un montón de perros a la final de amigos y no ese tipo de gente como es la 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 sovaca así es que yo en mi reacción con respecto a ese vídeo que ella tiene de un minuto ella viene a hablar lo que quiera pero no se viene a meter con los niños empezó con benny el niño de don epifanio que le hace ese niño a no 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 empezó con él empezó con las niñas de judí porque ella me dijo a mí que ella se iba a encargar en quitarle esa niña a misael y saben que son ahora amigos ahora son amigos entonces que se puede esperar de ese tipo de gente enferma porque la verdad esa vieja loca ridícula de arias lo que está es pasada de tanta droga que se mete y dice que es noti rancho porque el que habla de otro es porque ella está peor habla que noti rancho es drogadicto borracho fumador y la que está está grabada que no sabe ni lo que habla es ella yo pienso que ya basta de que le pongan atención mejor a esa vieja ridícula para que vea a ver quién es que le va a poner atención a ella con semejante porquería a mí me vinieron a contar ahorita vi un comentario allí que dicen que los herreras la están reportando señores eso de reportar aquí no existe a no ser que tú estés usando contenido de otro porque eso sí existe se los digo por experiencia porque así fue como misael a mí me tumbó mi canal porque yo le agarraba minutos de sus vídeos entonces yo por eso les hablo con experiencia si esa vieja no está tomando contenido de nadie jamás la van a sacar de esta plataforma jamás la van a sacar de esta plataforma así se mueran los herreras de la cólera porque está usando a sus hijas no la va a sacar porque la vieja esa no con las palabras que habla a según esta plataforma porque eso es lo que yo veo también que esta plataforma es parte de culpa que está que ese tipo de gente se mantenga al aire o al público en esta plataforma en la forma que hablan los culpables número uno son esta plataforma que no voy a decir el nombre porque allí si me pueden tumbar a mí porque mi vídeo va a pasar por una revisión culpables hay y ellos son los número uno de permitir que este tipo de mujeres como la agria estén al aire hablando de mamar clítores de mamar este 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 pene entonces yo no entiendo cómo es que los vídeos de ella aunque no estén monetizados pasan por revisión no entiendo el mismo diablo la ayuda a la vieja ridícula entonces ya se dieron cuenta aquí miran ya se dieron gusto mirando esta cocina que está preciosísima invéntenla en sus casas para que disfruten con sus familias quemando allí los las esponjitas blancas de dulces que son bien ricas asadas así es que mi gente esta vieja ridícula se pasó comenzó primero hablando de los niños de las niñas de yudicita diciendo que se las iba a quitar sea como sea a Misael y no hizo nada después se brincó con Benny el niño de don Epifanio a hablar y ahora está con los niños de esta señora de esta familia Herrera pero yo le voy a decir una cosa a esta señora Herrera a la señora y al señor también y a mí no me importa que me odien esa no es la manera la mejor manera para resolver problemas está bien que remede señor Herrera al Eric porque el Eric lo que es un ridículo junto con la Sira junto con la Coco Yasmín junto con la Azúcar todas ellas son unas ridículas pero no se te ve bien que estés remedando porque supuestamente vos y sos hombre Eric no es hombre Eric se anda arrastrando metiéndose en la falda de de quien le quiera dar entrada porque yo no Eric salió igual a Sam que se juega a refugiar a donde lo recibieron porque el Sam hasta tía le dice a esa vieja ridícula en otras palabras este viejo Eric ridículo allí está metido porque es el único lugar donde le han parado bola pero a ti señor Herrera no te queda bien que estés remedando a otras personas porque eso no te hace a ti una persona seria a tu mujer peor enseñando ese dedo ahí en público peor y más que hablan de bendiciones guerreros bendiciones eso no se hace y esa es la verdad ok así es que esa es mi relación a todos estos videos que me han me han invitado a que los vaya a ver porque es la verdad y yo voy a hablar y voy a opinar de lo que no me gusta y a mí no me importa que me odien pero sí en este caso vieja ridícula desbocada boca de excusado te pasaste no yo sé que youtube no va a hacer nada con vos porque aquí nadie hace nada si no toman contenido de otro y esa vieja no está tomando contenido de nadie es puro bla 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 y así no se puede sacar de esta plataforma así es que estos señores Herrera que no estén diciendo que la van a sacar porque no la van a sacar eso es pura mentiras y esperen que este es el siguiente tema no se lo pierdan no se lo pierdan no pierdan tiempo con esa vieja ridícula pero si ustedes quieren show sigan con ella porque ahorita ella está siendo la número uno en esta plataforma por desbocada y ridícula gracias gente por haberme visto hasta el final pero esta cocina me llamó la atención para ponerla de fondo en mi video estoy dirigida en mi video para darle una aplicación a la que no me escucho desde el principio a una vieja ridícula que tiene bronca con adultos y se la está desquitando con levantar calumnia a niños y eso es lo que no se hace porque los niños son inocentes es una vieja ridícula que está muriendo porque por ser ella la número uno en esta plataforma y se mete con niños y por qué yo tomo de mi tiempo para dirigirle un video a esta vieja loca y no va a ser uno ni dos ni tres sino que pueden ser muchos porque también a mí me ha usado usó mi canal para publicar la primer calumnia que esa vieja ridícula se inventó fue la muerte de Caroline y a las tres de la mañana con una cuenta falsa vino a dejar un montón de comentarios en mi video para que se hicieran virales y lo logró vieja ridícula para todo lo logra así es que ¿qué se puede esperar de una vieja loca de esa? nada que siga hablando que siga diciendo lo que quiera allá el que le quiera hacer caso pero sí se ve que lo logra inventa calumnias y logra ser la atención de muchas personas de mí no porque yo no la voy a ver yo no pierdo tiempo las pobres que le están aplaudiendo allí son las que dan lástima pasen vayan a ver todas las que tiene de comentarios en el video que tiene allí para que las conozcan pero no si saben qué pasa esas mismas personas llegan a lo en vivo de Don Epifanio y de Noti Rancho con la misma cuenta pero con diferente nombre y tengo pruebas espérenlo que se los voy a compartir cuáles son las pruebas que tengo tengo una prueba que ustedes van a decir wow yo tengo un control yo chequeo las fechas que abren las cuentas y son las mismas solo le cambian la foto de miniatura del perfil y el nombre tengo pruebas no te las pierdas yo hablo con pruebas y sé lo que hablo porque yo de ahí arriba de aquel ojo que está ahí arriba es que me cuido de hablar lo que es no lo que no es gracias